Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias luto en atlético nacional el equipo paisa lamentó la partida de una de las personas más reconocidas del club luego de la victoria 3 a 0 de atlético nacional ante águilas doradas en condición de visitantes las cuales del club se vistieron de luto por la muerte de uno de los hinchas más afamados del club dos veces campeón de la copa libertadores y más veces campeón del fútbol colombiano jorge iván álvarez mejor conocido como vitri acompañó en las buenas y las malas al verdolago frecuentando incluso la sede deportiva de la institución aunque nunca tuvo vinculado directamente con atlético nacional era muy amigo de los jugadores y sus familias por lo que le confiaban algunos mandados y además ayudaba con las labores de utilería incluso era habitual verlo en el camerino verde en los partidos que se jugaban en el atanasio girardot y el final era trasladado por los mismos deportistas hasta su vivienda su triste deceso se produjo luego de visitar a su amigo alexander mejía que se concentraba con el deportivo carly en un hotel del barrio el poblado en la ciudad de medellín cuando se trasladaba a su casa una motocicleta de domicilios lo chocó y su muerte fue casi instantánea para médicos intentaron salvar su vida pero la rudeza del impacto causó el fatal desenlace si te ha gustado el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a soy noticias active todas las notificaciones y este es el tanto de la mejor información